Hoy renunció Santiago López Osornio. Se trata del secretario de Planeamiento Energético de la Secretaría de Energía y un funcionario cercano al exministro Martín Guzmán. Tenía a su cargo la segmentación de tarifas de luz y de gas. Ahora la nueva titular de Economía, Silvina Batakis, deberá decidir el rumbo de esa medida. Buenas noches, estas son las noticias a las 20.30. Asumió la nueva ministra de Economía de la Nación, Silvina Batakis, tras la renuncia de Martín Guzmán. Antes de la ceremonia de juramento, coordinó la transición con el ministro saliente y se reunió con el titular del Banco Central, Miguel Pesche, para articular agendas de trabajo. En las próximas horas podría concretarse un encuentro presidencial entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. En la primera jornada de los mercados, luego de la renuncia de Martín Guzmán y la confirmación de Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía, el dólar blu se disparó más de 40 pesos y llegó hasta los 280 pesos. Aunque con el correr de las horas se normalizó hasta casi la mitad y cerró en 260 pesos, con una suba de 21 pesos. Y se activaron 73 nuevas cámaras para tomar fotos multas en la ciudad de Buenos Aires. Fueron repartidas en todo el territorio porteño, por lo que se agregan barrios en los que antes no había controles y se suman a las 135 que ya estaban funcionando. El objetivo es reducir las imprudencias más frecuentes, como el exceso de velocidad y el cruce de semáforos en rojo. En Chicago, al menos 6 personas fueron asesinadas y 30 resultaron heridas por un tiroteo durante un desfile por el Día de la Independencia en los Estados Unidos. Según la policía local, se produjeron más de 60 disparos en menos de 20 segundos. Se cree que el atacante, que aún permanece prófugo, pudo haber disparado desde una terraza. Y Boca se juega mañana el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores cuando reciba a Corinthians en la bombonera por el partido revancha de los octavos de final. El encuentro de ida habían empatado sin goles. Sebastián Bataglia podrá contar con todo el plantel a su disposición. El ganador de la serie se va a medir en la próxima instancia frente al Flamengo o Alto Lima. Sin la presencia de Cristina Fernández de Kirchner, el presidente Alberto Fernández le tomó juramento a la ministra de Economía Silvina Batakis. La nueva funcionaria reemplazará a Martín Guzmán, quien renunció el día sábado pasado, mientras la vicepresidenta encabezaba un acto en Ensenada. En la ceremonia estuvieron presentes el jefe de gabinete, Juan Manzur, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, empresarios, representantes de la UIA y de la CGT, y también referentes de la Cámpora, intendentes, gobernadores y ministros. Luego del acto, que duró menos de cinco minutos y no tuvo discursos, la flamante ministra hizo declaraciones sobre cuáles serán los ejes de su gestión. A continuación, el señor presidente de la Nación. Estamos convencidos de que el rumbo de Argentina tiene que ver con el manejo fiscal de nuestras cuentas, conseguir el programa económico que el presidente vino marcando y lograr, por supuesto, que Argentina tenga más exportaciones y revalorizar nuestra moneda. Y eso se logra a través de conseguir más reservas. Las exportaciones no solamente es fortalecer nuestra moneda local, sino que también es generar más puestos de trabajo en todo nuestro país. Yo creo en el equilibrio fiscal y creo que tenemos que avanzar en ese sentido. Y, por supuesto, en la liberación de todas las fuerzas productivas de nuestro país. Bataki se ocupó distintos cargos en la función pública. Entre 2019 y 2011, trabajó como subsecretaria de Hacienda de la provincia de Buenos Aires. Y después, fue ministra de Economía de la provincia durante la gestión de Daniel Scioli. Desde el 2019, hasta su reciente designación, ocupó el cargo de secretaria de provincias bajo la órbita del Ministerio del Interior. Por la tarde, antes de asumir, Silvina Batakis se reunió con Martín Guzmán para ordenar la transición en el Ministerio de Economía. Minutos antes, mantuvo un encuentro con el presidente del Banco Central, Miguel Pesche, y ambos conversaron sobre el soporte que dará la entidad al precio de los títulos, el desarrollo de los mercados de capitales, el programa fiscal y la acumulación de reservas. Bien temprano, por la mañana, la nueva ministra se reunió con el presidente Fernández en la Quinta de Olivos. La negociación para su nombramiento se destrabó ayer a la noche, después de que Alberto Fernández hablará telefónicamente con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y de esta manera, Guzmán se despidió de los trabajadores del Ministerio de Economía. Afirmó que tomó la decisión más dolorosa de su vida y que su renuncia fue un acto de responsabilidad con la patria. Dijo que Batakis tiene una gran valoración por lo público y pidió que le ayuden. Guzmán también elogió al presidente y afirmó que el equipo económico logró que el país esté parado en un lugar de mayor fortaleza. Por su parte, el jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, aseguró que Silvina Batakis tiene el respaldo del oficialismo y confirmó que Sergio Massa seguirá siendo el presidente de la Cámara de Diputados. Con este nombre de Silvina Batakis yo hablé con todos los gobernadores, hablé con muchos referentes de nuestro espacio político y la aceptación es unánime. En lo personal es un amigo, Sergio Massa. Y obviamente hoy cumple una tarea muy, muy importante, a cargo nada más y nada menos que de la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación. Así que bueno, yo entiendo que él va a seguir colaborando como lo viene haciendo hasta ahora con mucho esfuerzo desde el lugar de la presidencia de la Cámara de Diputados. El jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, también afirmó que Batakis llega al gabinete con un fuerte consenso interno. Además, el interventor de la AFI, Agustín Rossi, criticó la manera en que renunció Guzmán y señaló que la nueva ministra tiene el respaldo de Cristina Fernández. En tanto, el titular de la cartera de desarrollo productivo, Daniel Scioli, contó que fue Miguel Peche quien propuso a Batakis y elogió el desempeño que tuvo cuando participó en su gestión en la provincia. Es una economista con una gran sensibilidad de los temas cotidianos de una familia, porque yo me abuelo que ya me contaba que iba al supermercado, las cosas que hacía en su vida cotidiana, muy comprometida en trabajar en equipo, en articular con distintos sectores, fundamentalmente empresarios y los sindicatos. Esa fue mi experiencia con ella. La titular de Abuela de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, contó que me dio entre el presidente y la vice para que pudieran acordar el reemplazo de Martín Guzmán. Vi que había algo que estaba mal, me digo yo, ¿qué hice yo? ¿Qué hago yo para esto? Y hablé con Alberto. Y le dije, Alberto, no me recibe. Dice, bueno, insistí, vos sabés, le digo, cuántas personas indeseables hemos tenido que llamar las abuelas para tener noticias de nuestra gente desaparecida. ¿Por qué vos no vas a hacer un gesto de, si vos, con lo bueno que sos, con lo que te queremos, se han juntado de nuevo y eso es lo que hay que bregar, ayudarlos, no criticarlos, ayudarlos. En la primera jornada de apertura de los mercados, luego de los cambios en el Ministerio de Economía, hubo un nuevo salto del dólar blue. La divisa paralela se disparó más de 40 pesos y llegó hasta los 280 pesos, aunque con el correr de las horas se normalizó hasta casi la mitad y cerró en 260 pesos, con una suba de 21 pesos. El dólar blue ya había acumulado un avance de 13 pesos la semana pasada, el más importante para este periodo en un año. En tanto, los dólares financieros también tuvieron un salto de más de un 12% y operó en nuevos máximos históricos. Con precios estimados, dado que es feriado en Estados Unidos, el dólar contado con liqui ascendió un 11.3% y llegó a 280.77 pesos. En tanto, el dólar MEP se disparó un 9.1% a 270.45 pesos. En consecuencia, la diferencia con el tipo de cambio oficial alcanzó el 114.7%. Y en este contexto, las casas de cambio y los denominados arbolitos comproban dólares, pero no vendían. Esperan que con el correr de las horas se normalice el mercado y puedan volver a operar con un valor de referencia. Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, por su parte, alertaron sobre la incertidumbre que vivió el sector ante la renuncia de Martín Guzmán al frente del Ministerio de Economía y pidieron que el gobierno dé una respuesta rápida para tranquilizar la macroeconomía porque se se ha puesto la micro. El titular de la CAME, Alfredo González, manifestó que hoy fue un día muy difícil para todo el sector PYME porque no hay listas de precios ni tampoco se sabe cuándo van a entregar mercadería a los proveedores. Además, advirtió que aquellos que no tienen espalda financiera tienen que vender para cumplir con las obligaciones diarias. Y además, la jornada se vio marcada hoy por las complicaciones para utilizar las aplicaciones web y las móviles de diferentes bancos. Durante la mañana, numerosos usuarios de Twitter reportaron dificultades para entrar a operar en las diversas plataformas de los bancos, pero con el correr de las horas se fue normalizando su funcionamiento. Por su parte, la vocera presidencial Gabriela Cerruti aseguró que el plan económico sigue su rumbo y está garantizado. Además, se refirió a la salida de Martín Guzmán del gobierno nacional y dijo que fue un excelente ministro de Economía y que tomó la decisión cuando no pudo más. Y yo creo que un poco lo que pasó es que Martín Guzmán, que fue un excelente ministro de Economía, implicaba también un nivel de desgaste personal y no político, porque él no era un cuadro político, digamos, pero sí de lo que él entendía como su visión de la política, que bueno, que en algún momento, por alguna razón, evidentemente, eclosionó la decisión que tomó. Si bien él dice que la venía rumiando, hacía un tiempo la tomó en el momento en el que consideraba que no podía más y que lo tenía que hacer. El plan económico que se estaba llevando adelante, el programa económico que se estaba llevando adelante, sigue su rumbo y sigue garantizado, porque es lo que nos permite seguir avanzando en lo que nos habíamos comprometido. En tanto, la Sociedad Rural Argentina ratificó el Paranacional y se mostró sorprendido por la designación de Silvina Batakis. El titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, se mostró alejado de la línea de pensamiento político de la flamante funcionaria y recordó las diferencias que tuvieron cuando la nueva funcionaria fue ministra de Economía de la Provincia de Buenos Aires. ¿Era el nombre que tal vez esperaban ustedes, el de Bataki, digo? No, 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 realmente no. La sorpresa que tuve yo, que al futuro la han tenido varios, la señora tiene, conceptualmente, pero vuelvo a repetir, hace tiempo que pasó esto, una idea con el tema de los derechos de exportación que son bastante contrarios a los que pensamos desde el sector. ¿Tiene miedo que vuelva a retomar esa política? Yo creo que son políticas que no han funcionado y no hay que ser necio y no ir por ese lado. Hay que buscar otra salida. Otro sector que se refirió a los cambios en el Ministerio de Economía fue el de los industriales. Daniel Funes de Rioja, titular de la Unión Industrial Argentina, señaló que el sector necesita serenidad para producir y generar empleo. Por su parte, Ignacio de Mendiguren, presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior, aseguró que la prioridad es sostener el crecimiento económico. Es una economista muy volcada a lo que tiene que ver con la implementación de políticas productivas, viene de la provincia de Buenos Aires, así que es una persona con mucho contacto con la economía real. Y hoy para nosotros la prioridad, una de las prioridades más grandes es sostener el crecimiento económico. Ese es muy bien lo que piensa y esperemos poder hacerlo rápido para bajar este clima de intranquilidad, de tensión que está en la city porteña, no está en el interior del país. La Argentina necesita divisas, para eso lo que necesitamos los industriales es serenidad para trabajar, producir y crear empleo. No es tan sencillo el traer los insumos hoy porque hay problemas logísticos serios. Además de la provisión de los insumos a nivel mundial, que está compleja, hay también problemas logísticos, por eso hay ansiedad. El nombramiento de Silvina Batakis tuvo repercusiones en el arco político, mientras que desde un sector del peronismo celebraron su llegada, la oposición criticó la designación de la funcionaria. El presidente del bloque de la UCR en diputados, Mario Negri, sostuvo que el problema no es suministro, sino recuperar la confianza. En tanto, el diputado de Juntos por el Cambio, Ricardo López Murphy, sostuvo que la renuncia de Guzmán agravó los problemas en lugar de resolverlos. Por su parte, el legislador de Avanza Libertad, José Luis Espert, señaló que Batakis está muy lejos de lo que la Argentina necesita. Y hoy, el gobierno porteño puso en funcionamiento 73 cámaras de fotomultas. Estos dispositivos buscan reducir las cifras de siniestros de tránsito en los barrios que no contaban con el monitoreo. Además, al menos 6 personas fueron asesinadas por un tiroteo durante un festejo por el Día de la Independencia en Estados Unidos. Estos y otros temas en instantes en Noticias a las 20.30. Hoy comenzaron a funcionar más de 70 cámaras que controlarán el tránsito en distintos puntos de la ciudad. El objetivo de estos nuevos dispositivos es reducir los accidentes viales en las zonas con mayor índice de conductas imprudentes al volante. Las nuevas cámaras se suman a las 135 que ya están activas en todo el territorio porteño. Estos nuevos dispositivos van a agilizar el proceso de fotomulta, los excesos de velocidad y el cruce de semáforos en rojo. Estas dos últimas son las principales causas de siniestros en autopistas, donde en muchas ocasiones se registran víctimas fatales. La nueva distribución de cámaras comprende los barrios que no tenían controles, como por ejemplo Villa Soldati, Nueva Pompeya, Villa Santa Rita, Floresta, Villa Mitre, Villa Santa Rita y Cogland. El exceso de velocidad es el principal factor de riesgo e incide en 6 de cada 10 siniestros viales. La segunda infracción que más se comete en la ciudad es el estacionamiento indebido, con casi el 15%, seguido por la evasión de peaje, con casi el 13%. El año pasado, 96 personas fallecieron como consecuencia de algún siniestro vial. Los motociclistas, los ciclistas y los peatones representan casi el 90% de ese total y el 60% de los siniestros ocurrieron en avenidas. del total de los fallecidos, el 76% son hombres y la edad por promedio es 43 años. Los trabajadores de la línea 60 de colectivos realizaron un paro de actividades por tiempo indeterminado. La medida de fuerza empezó a las 9 de la mañana con un corte parcial de la Panamericana a la altura del kilómetro 42 sentido a la ciudad. Los trabajadores protestaron en contra de un despido masivo de conductores. Por esta razón, los representantes sindicales exigen la reincorporación de los trabajadores para retomar las actividades. Por su parte, la policía de la ciudad desvió el tránsito vehicular para que retomaran la General Paz a pesar de que la protesta mantuvo habilitado un carril. Esto provocó algunas demoras. Y se promulgó la ley de alivio fiscal para monotributistas. La novedad se publicó junto a una foto en el despacho presidencial del presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa junto con el presidente y con legisladores oficialistas como, por ejemplo, el titular del bloque del Frente de Todos Germán Martínez, Cecilia Moró, Leandro Santoro, Paula Penaca y Eduardo Valdés. La iniciativa había sido aprobada en el Congreso la semana pasada al límite de la fecha en que la AFIP realiza la recategorización de las escalas del régimen simplificado. En Estados Unidos algunas celebraciones por el Día de la Independencia se vieron opacadas por tiroteos y accidentes. En Chicago al menos seis personas fueron asesinadas y otras 30 resultaron heridas de gravedad producto de un tiroteo en medio de un desfile. De esta forma los asistentes al desfile por el Día de la Independencia en Highland Park una ciudad al norte de Chicago comenzaron a dispersarse luego de escuchar los tiros. Según la policía local se produjeron más de 60 disparos en menos de 20 segundos. El atacante fue identificado por el FMI como Robert Primo un joven de 22 años que maneja un Honda Fit y al parecer habría sido detenido por la policía hace minutos nada más. Se cree que efectuó el tiroteo desde una terraza directo al público. Además en Wisconsin un vehículo se salió de control y atropelló a dos personas que estaban mirando el show de fuegos artificiales. Las dos víctimas un hombre de 24 años y una mujer de 25 son hermanos oriundos de Carolina del Norte. El hombre murió en el acto mientras que la mujer está siendo atendida en el hospital local. Aparentemente la conductora es una mujer de 18 años que viajaba con dos menores de edad y perdió el control del vehículo. La culpable quedó en la escena y la primera hipótesis aclara que se trata de un incidente. El gobierno ucraniano aceptó haber perdido control de Lugansk una región que es estratégica al este de ese país. Por su parte el presidente ruso felicitó a los soldados por la conquista y les pidió que sigan avanzando para controlar nuevos lugares. los soldados y los soldados y los soldados Después del pedido del presidente Putin, las tropas rusas intensificaron su ofensiva para controlar la totalidad de Donetsk, la región vecina. Donetsk fue blanco de 17 ataques en las últimas 24 horas. En esta oportunidad, los bombardeos destruyeron 58 instalaciones e infraestructuras civiles, portuarias e industriales. Por su parte, Ucrania atacó un depósito de armas rusas en esta misma zona y esto generó varios minutos de explosiones. Se trata de una baja clave para el ejército de Moscú, ya que ese depósito representaba un lugar clave para el reabastecimiento armamentístico de sus unidades. Así que la construcción de Ucrania es no un proyecto local, no un proyecto de un país, sino un objetivo de todo el mundo democrático. Todos los países, todos los países que pueden decir sobre ellos, somos civilizados. Hasta el momento se contabilizan siete muertos por el desprendimiento de los Alpes italianos. A pesar del mal clima durante todo el día, continuó la búsqueda de los desaparecidos. Se estima que entre 15 y 19 personas todavía no fueron encontradas. Según los testigos, se desprendió un pedazo de glacial en dos y esto generó un derrumbe de casi 300 metros de ancho, que a su vez generó una avalancha de nieve, de hielo y de rocas que arrasó todo lo que había a su paso. El primer ministro, Mario Draghi, culpó a la crisis climática, ya que según especialistas, desde hace semanas la temperatura en las alturas de los Alpes están muy por encima de los indicadores habituales. Boca se juega mañana el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores, cuando reciba a Corinthians en la bombonera en el partido de revancha de los octavos de final. En el encuentro de ida, habían empatado sin goles. Sebastián Bataglia podrá contar con todo el plantel a su disposición, ya que no tiene jugadores suspendidos ni tampoco lisionados. El ganador de la serie se va a medir en la próxima instancia frente al Flamengo o al Tolima. Y finalmente, Arturo Vidal no jugará en Boca. El futbolista chileno firmará contrato con el Flamengo y viajará el día miércoles a Río de Janeiro para ser presentado oficialmente como refuerzo. Antes, deberá resolver su situación con el Inter de Italia, con quien tiene contrato hasta junio del 2023. Desde el Club Ceneice, saben que la oferta del Club Carioca es muy superior y que no pueden competir. Y te contamos toda la información de cómo va a seguir el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Atención con esto. El radar detecta lluvias aisladas que van a afectarnos durante toda la noche. Ahora, el cielo permanece nublado. La temperatura es de 10 grados, pero durante la madrugada se esperan algunas lluvias aisladas. Y mañana va a amanecer nublado. La mínima va a rondar los 9 grados. ¿Qué va a pasar a la tarde? Bueno, durante la tarde las nubes se van a disparar un poco y la temperatura va a subir a los 15 grados. Y por la noche el cielo volverá a estar completamente nublado y la temperatura bajará a 10 grados. Es decir, va a ser un martes algo nublado y con una humedad alta. Y hasta aquí te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Quédate en el canal de la ciudad que ya llega hoy nos toca con Daniel Santa Cruz y con todo el análisis de la jornada. Mañana más noticias a las 20.30. Chau.